Bueno, cámaras, aprovechando un rato de café, unos comentarios sobre lo que ha sido, lo que es, y lo que creo debería ser el AES, nuestra AES. Yo debutó en las segundas jornadas, creo que en Madrid, y aprovecho para mostrar ahora de lo que estaba trabajando en mi diceses doctorado de New York. Desde entonces, yo creo que solo el año que murió mi padre, falté, que coincidió que era época de AES. Siempre me he resistido a ocupar cargo institucional, por lo tanto yo soy de los que me he escaqueado todo lo que he podido, aunque pese a lo que es la hora, esta maldita en que hay la asamblea, y todo el mundo se quiere ir de juerga, y tú tienes que quedar, y nos quedábamos cuatro, yo siempre esto lo he resistido. O sea, que mis contribuciones, al menos en este campo de presencia, han sido. Yo no me involucré en órgano de gobierno de AES, porque ya casi de buenas a primeras, por la conexión de New York, me metí en el tema internacional. O sea, en la European Health Economics Association, que ayudé a crear, y en la International Health Economics Association, que me tocó presidir, y siempre con el placer y el aval de AES, o sea, nunca lo he hecho como una cosa ajena al día a día de AES. Entonces, desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues un confieso que he vivido cosas que me han gustado mucho de lo que ha hecho AES, un núcleo, mi amigo Alberto Ríos Bosch, que siempre decía, sois el único gremio que conozco que no estáis todos peleados. Y esto, y esto es, era y es el AES. Mi contribución en AES, pues, ver cómo los formantes que hemos formado, tomaban responsabilidad. Cuando se hizo la primera llamada de los gnomos, que digo yo, con Alan Williams y más gente que vino a España a predicar la Buena Nueva, éramos pocos los elegidos, y entonces ya sabíamos que la respuesta que teníamos que dar a lo que ofrecíamos tenía que ser de más grueso calibre que lo que representábamos los Rovira, los Vicente, los Bugues, los Boigas, etc. Entonces, teníamos que, eso que se llama ahora en política, ampliar la base. Y la base la ampliamos a través del posgrado, siempre con los acuerdos con el AES, donde ha aparecido en todos los que sois, todos los que sois prácticamente, os conozco por esta vía, formar formantes en economía de la salud, para luego tener una capacidad de respuesta. Esto es la contribución mía, en realidad, poca cosa más, que ya estoy en las etapas finales de este trabajo. Para mí, sí, yo también me he enriquecido, obviamente, es un modo de filtrar, de compartir, de escuchar a la gente que sabe más que tú. Por lo tanto, las jornadas han sido esto, y debieran de serlo más. Ahora viene la parte crítica, nos hemos acostumbrado un poco a jornadas donde hay un tema, pero un tema que acaba siendo muy espurio, donde las contribuciones son múltiples y diversas, y cuando acabas, al que le toca hacer el resumen, que Dios le ayude, porque es todo de aristas demasiado plurales. Yo soy partidario, y así cuando me tocó a mí organizar, que esto fue en el 2005 con Vicente, hicimos el Internacional, y Vicente hizo el Español, normalmente tiene que funcionar con una pregunta. El tema de la jornada tiene que ser una pregunta, y al final tenemos que ser capaces como asociación de sacar, con decálogo, al menos cuatro cosas que entre todos hemos aprendido o sabemos, y las que no sabemos que son importantes para que cada cual de algún modo se arremangue y lo analice. Por lo tanto, no quiero tema espurio, lo critico, quiero preguntas a ver qué capacidad de respuesta tenemos. Porque si quiero aprender, quiero saber cosas relevantes que luego me nutran a todos, nos nutran a todos en el día a día. En este proceso, yo no tengo muchas anécdotas, ya os digo que las anécdotas suelen aparecer cuando acaban los congresos y la gente sigue a los más atrevidos, los que duermen menos. Liderar y Carmen Eus, esto es seguro. Ahora el rejuvenecimiento le viene por parte de Miguel Serra, que está como, está muy fuerte para permitirse tres días sin dormir. Y, bueno, ahora tenemos la ausencia de Carlos Campillo, que también aguantaba todo lo que Ricardo le pedía y más. Yo primero ya me acomodé más con Boro, que fue más moderado, y acabé con Nacho Abásolo y los más calmados del gringo. Anécdotas tengo pocas. ¿Otras vivencias? Bueno, pues que me ha servido para hacer un coleguismo bastante grande entre nosotros. Este coleguismo no debería de impedirnos de decirnos las cosas que no nos gustan, porque si no lo hacemos en estos encuentros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y me parece, o mi lucha, que es general, cuando, ya os digo, si me dijeras que todo va muy bien, os haría la lista de lo que es manifiestamente mejorable. Y al que dice que todo va mal, pues le digo que mire la vista atrás y verá lo que ha sido recorrido de la asociación. Entonces, lo que diría yo que, orientación, me parece que en el paisaje este de, o el hábster, si queréis, para ser más duro, de la economía de la salud y de la política sanitaria y de los pactos nacionales y el wishful thinking, formamos parte de las bambalinas. Esto a mí no me gusta, en esta performance, los dos somos las bambalinas. Estamos ahí. Siendo más duros, nos hemos convertido en animal de compañía, especialmente cuando parte de la política sanitaria se nutre en tanta medida de ideología. Yo lo que voto, yo creo que muchos no lo saben, porque no quiero que mis trabajos lo trasluzcan. Lo que votan otros de la asociación es que se ve claramente solo por la capacidad de crítica que tienen cuando los que mandan son los suyos. Entonces, esto me parece muy mal y que se tendría que impermeabilizar más, para el bien del grupo. O sea, cuanto más académico, mejor. Cuanto más neutro sea en gestión, mejor. Vamos a hablar de capacidades, de habilidades, de conocimiento, no de si este es amigo mío y voy a justificar lo que ideológicamente pienso en su favor. Entonces, yo sería crítico por este lado. Yo sé que esto es muy difícil, porque en la corporación tiene que haber de todo, pero yo creo que hemos de marcarnos un futuro que nos hagamos respetar más. Porque ya os digo, entre que la política sanitaria tiene muy poco respeto, en general en la política pública, encima solo falta que nuestros grandes o pequeños activos, que supongan nuestro capital humano, formen parte de este pesebre. Y ya está, y con los mejores deseos, que esto es la parte, la que acaba siempre parece que es la más crítica, pero la positiva, como seguro que muchos de los que contribuyen a esta opinión la habrán empatizado, se la dejo para ellas. Gracias.